English Exam Review Take some medicine Take some medicine Now you repeat Have a glass of water Have a glass of water Now you repeat Go to bed Go to bed Now you repeat Go to the doctor Go to the doctor Now you repeat I have a headache I have a headache Now you repeat I have a throat throat I have a throat throat I have a fever I have a fever I have a stomach ache I have a stomach ache Now it's your turn Repeat Traffic light Traffic light Traffic light Sidewalk 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 Green light Green light Green light Green light I like pizza I like pizza Now you repeat I want chicken I want chicken I want chicken Now you repeat Cheese 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 Bread 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 Lemonade 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 Exp activated g g What number is it? Ten Twenty Thirty I want candy I want meat I want fruit I want fruit I want vegetables I want vegetables I want vegetables I want dairy I want dairy I want pizza and soda I want pizza and soda I want butter I want butter I want butter I want butter Use 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 Soup Soup, Soup, Soup. Lemonade, Lemonade, Lemonade. Indicaciones generales. Busca tu examen en Google Classroom. En la opción Trabajo de clase, busca Evaluaciones de Progreso Trimestre 1. Selecciona Lenguaje Extranjero, English Text. El examen solo se podrá hacer una vez. Sigue las instrucciones del examen antes de seleccionar tus respuestas. Al finalizar la evaluación, selecciona Enviar. ¡Gracias! Bienvenidos y bienvenidas. En este espacio vamos a realizar el paso a paso para ingresar a Google Classroom y poder realizar las evaluaciones de progreso correspondiente al primer trimestre. El día de la evaluación se habilitará el link en Google Classroom. Recordemos que desde una computadora ingresamos al navegador de Google, escribimos classroom.google.com. Seleccionamos Google Classroom. Es muy importante tener en las cuentas de Google el correo electrónico del estudiante. Cuando lo tenemos seleccionado, nos abrirá la siguiente página. Seleccionamos el nivel inicial 3, cuarto año de vida, quinto año de vida o sexto año de vida. Buscamos la opción Trabajo en clase. Luego, la carpeta que dice Evaluaciones de Progreso Trimestre 1. Buscaremos la evaluación de Miss Wendy con su momento didáctico Lenguaje Extranjero. Es muy importante leer cada una de las indicaciones. Haremos un clic en el enlace que aparece en la parte inferior de la evaluación de progreso de Miss Wendy. Cuando ya estemos en la evaluación, nuevamente es muy importante leer detenidamente cada pregunta. Escribir la dirección de correo electrónico del estudiante, el nombre completo y la sección al que pertenece. Ahora ha llegado la parte de resolver las evaluaciones. Chicos y chicas, muchos ánimos positivos porque sabemos que lo harán muy bien. Al finalizar, debemos de darle clic al botón de Enviar. Después de enviarla, se deberá anexar una captura de pantalla de la evaluación. A continuación, les llegará una notificación al correo electrónico del estudiante, donde les indicará que han realizado la evaluación. Desde un dispositivo móvil, buscamos la aplicación de Google Classroom. Al ingresar, buscamos en la parte inferior, a donde dice Trabajos. Luego, la carpeta que diga Evaluaciones de Progreso Trimestre 1. Buscamos la evaluación de Miss Wendy. Seleccionamos el momento didáctico. Recuerden que es muy importante leer las indicaciones. En la parte inferior, daremos clic al enlace de la evaluación. Continuamos con los pasos. Recuerden escribir el nombre completo del estudiante, el número de lista y la sección al que pertenece. Cuando los chicos y las chicas hayan terminado su evaluación, damos clic al botón Enviar. Y es así como podemos realizar nuestras evaluaciones de progreso. Recuerden que tutoras y especialistas están en la disposición de poder apoyar en este proceso de aprendizaje de los chicos y chicas de parvularia.